La idea de la organización de estas jornadas es de alguna forma sensibilizar a la ciudadanía y a los operadores judiciales de la importancia de las herramientas de gestión judicial en el ámbito judicial. La idea de la oficina de gestión de audiencias es básicamente tratar de que una oficina pueda concentrar todas las tareas administrativas que tienen lugar en la organización y en el desarrollo desde que se fija la audiencia hasta que finalice. Que hace una oficina que solamente se ocupe de las cuestiones vinculadas a la cuestión administrativa para que los jueces, fiscales y defensores solamente concentren su trabajo y su tarea en la cuestión judicial. La utilidad de reflexiones como esta, bueno, precisamente queremos que debatir y presentar experiencias comparadas en ámbitos como este sobre la importancia de los operadores y de las oficinas administrativas a la hora de la implementación de las normas es una muy buena noticia para aquellos que desde distintos lugares nuestra tarea tiene que ver con un mejor servicio de justicia. Es como un punto de partida en términos de mejorar la gestión judicial de los tribunales en la ciudad de Buenos Aires. Hay una buena acumulación de experiencia en el resto del país, en algunos otros países de la región como Chile. Se suma también la experiencia nuestra en la fiscalía y yo creo que tiene un campo fértil para que esta jornada lleve a que empiecen a funcionar fuertemente este tipo de oficinas y servicios para los juzgados. Permite que al Poder Judicial ingrese un sector de personal administrativo y de profesionales de la gestión que están concentrados en aportar herramientas para mejorar el servicio de justicia desde el operativo, pensar mejores procesos o mejorar los existentes. Y de alguna manera, digamos, da un servicio más completo tanto a quienes ejercen la jurisdicción porque tienen que preocuparse de lo que es su formación específica y a quienes utilizan el servicio de justicia. Nada más. Esto en general es útil también para algo que para los jueces tiene que ser una suerte de objetivo de cumplimiento permanente que es dar mucha transparencia a lo que hacen. Esto es bueno, esto favorece a los jueces. Insisto que siempre hay que equilibrarlo con que el juez tenga una suficiente capacidad de dominar sobre la situación como para que la situación no termine avasallándolo en su independencia. O sea que equilibrar no es sencillo. Se eligió Mar del Plata porque, teniendo en cuenta las particularidades de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata ofrecía un punto intermedio entre la gran densidad y conflictividad de Gran Buenos Aires y, digamos, la provincia de Buenos Aires rural. La experiencia fue positiva, se fueron replicando las experiencias pilotos en otros departamentos judiciales. A los 4 o 5 directamente se normativizó, es decir, salió la ley. Es muy importante el compromiso y el respaldo del Tribunal Superior de Justicia en este caso. Entonces, sí, creo que también contamos con la participación activa del Tribunal que fue como aprobando y tomando las definiciones que requerían en cada una de las instancias del proceso de implementación. Es todo un cambio cultural muy importante, pero creo que vale la pena. Bueno, muchas gracias.